¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Siente usted aquí hoy aportando ese granito de arena desde la institución? Nos sentimos muy bien porque sabemos que estamos aportando al municipio y al directo de nuestra comunidad. Y nos estamos preparando para ayudar a mejorar nuestro municipio. Y realizar esta actividad nos sentimos demasiado afortunados y contentos. Excelente, gracias. Esas son las mujeres, vean, mujeres empoderadas, mujeres que quieren este municipio y mujeres que quieren aportar para que podamos vivir con calidad de vida.